La ciudad en la ventana Y al final es lo de siempre Una noche y luego un día Tú eres tuyo, yo soy mía y yo Siempre leo el mismo libro Entre el humo y entre el ruido Bajo unas estrellas de neón Siempre hay una próxima estación Siempre hay un lugar donde llegar Siempre hay un amigo y una solución Escápate conmigo, escápate conmigo Que siempre hay una próxima estación Siempre hay una próxima estación Siempre hay un rincón donde esperar Siempre hay un minuto donde pega el sol Siempre quedará la próxima estación Al final es lo de siempre Un final solo un billete Y un adiós de andar por casa Un qué tal, un qué te pasa, un no Un te quiero que no quiere O te escapas o te mueres Tu razón no es nunca la razón Siempre hay una próxima estación Siempre hay un lugar donde llegar Siempre hay un amigo y una solución Escápate conmigo, escápate conmigo Que siempre hay una próxima estación Siempre hay una próxima estación Siempre hay un rincón donde esperar Siempre hay un minuto donde pega el sol Siempre quedará la próxima estación Siempre hay un minuto donde Gracias.